Bueno, hace unos días os traje el análisis de la cafetera, la última cafetera de Cotec económica, la Crema ETH y os dije que también si queríais lo iba a comparar con la DeLonghi que tiene mi suero en su casa un modelo también de lo más económico de DeLonghi que yo creo que están dentro de la misma gama así que en este vídeo os voy a mostrar las diferencias que hay entre una y otra además del precio que en este caso ahora mismo es considerable ¡Vamos con el vídeo! Bien, ambas cafeteras están dentro de la categoría de superautomáticas es decir, van a moler el café en el momento y nos van a sacar un cafetito con todo el aroma sin pérdidas entonces esto es una cosa pues que a los amantes del café sinceramente es una de las mejores compras que podéis hacer hay muchos modelos en el mercado, yo os voy a enseñar dos de los más económicos que hay ahora mismo Bien, lo primero es el diseño de una cafetera y otra en este caso vemos que la DeLonghi es bastante más grande sobre todo de ancho y también un poquito más profunda, un poco más de largo en altura son las dos exactamente igual la DeLonghi tiene un diseño como un poquito más de cafetera, más tosco y la de CECOTEC pues a mí me parece un diseño más minimalista, más modernito y que yo creo que pega mejor con las cocinas modernitas de hoy en día Si vamos a lo que es la parte superior, en ambas cafeteras tenemos arriba el depósito para el café en ese caso la DeLonghi tiene un depósito más grande y la CECOTEC un poquito más pequeño esto implica que la CECOTEC la vamos a tener que rellenar más frecuentemente que la DeLonghi y muchos pensaréis, pues eso es peor, ¿no? y tal, entre comillas, os voy a decir por qué porque el café cuando lo echamos a ella sale de su envase al vacío y al final eso no está cerrado herméticamente por lo cual cuanto más tiempo esté el café fuera de su envase más irá perdiendo el aroma así que en la DeLonghi va a durar más pero también los últimos granos no tendrán el mismo aroma que tenían los primeros así que una cosa por otra Vamos al depósito del agua uno lo tiene en el lateral más incómodo de sacar ya os lo digo yo porque tenéis que sacarlo del lateral no tiene ni un asa para cogerla y al final tienes que llevarle todo el mazacote con cuidado de que no se caiga y lo bueno que tiene la CECOTEC es que lo tiene en el fondo pero tiene una tapa que si no queremos coger el depósito simplemente echamos la tapa para un lado y lo podemos rellenar con una jarra y luego sacarlo de ahí es tan fácil como tirar de esa especie de asita que tiene y lo podemos llevar de una manera más fácil para mí es más cómodo el sistema que tiene esta cafetera CECOTEC que el sistema que tiene la DeLonghi si hablamos del mecanismo de prensado del café donde va a sacar esa capsulita prensada la tenemos los dos en el lado derecho de la cafetera pero hay una pequeña diferencia en la DeLonghi está justo detrás del depósito del agua así que vamos a tener que sacar el depósito del agua dejarlo por ahí apoyado con cuidado de que no se nos caiga y se nos derrame y entonces vamos a poder acceder detrás de una tapita al mecanismo de prensado al molinillo ese que lleva ahí sin embargo en la CECOTEC simplemente es una tapita que la quitamos y ya tenemos ahí todo el mecanismo sin necesidad de estar quitando más partes que no nos interesan esto realmente lo vamos a quitar solamente lo vamos a sacar para hacer la limpieza que tenemos que hacer de vez en cuando porque ahí se van quedando pozos de café acumulados siguiente diferencia está en la bandeja donde sale el café la DeLonghi vemos que es un poquito más ancha un poco más profunda y es por eso por lo que la cafetera además es más profunda por este poquito que la bandeja sobresale diréis mejor bandeja más grande que más pequeña pues sinceramente en las dos cabe perfectamente cualquier taza así que que sea más grande tampoco nos soluciona absolutamente nada cuanto más pequeña menos ocupa la cafetera detrás de esto si tiramos de ambas tendremos el depósito de café que se va usando y se queda ahí prensado en modo de capsulitas redondas eso para limpiar las dos más o menos igual en ese aspecto otra diferencia que en este caso va a favor de la DeLonghi la DeLonghi tiene boquilla doble quiere decirse que vamos a poder preparar dos cafés a la vez la CECOTEC tiene el botón de café doble nos va a poder preparar dos cafés pero va a ser uno detrás de otro los dos a veces no porque solo tiene una boquilla así que tendremos que preparar uno quitar la taza, cambiarla y nos sale otro automáticamente sin tener que volver a darle al botón pero los dos a la vez nunca podremos hacerlo en cuanto al vaporizador de leche las dos lo tienen, uno en el lado derecho otro en el lado izquierdo los dos se mueven hacia los laterales y los dos funcionan estupendamente igual de bien vamos a la botonera aquí el diseño me gusta más el de CECOTEC porque son botones táctiles con LED iluminado es un poquito más moderno en este aspecto y funcionan todos de maravilla y con ello vamos a poder configurar todo la de Longhi tiene botones físicos, manuales y luego tiene arriba cuatro LEDs o cuatro táctiles pero realmente los que se usan solo el manual a veces es un poco más feo en ese aspecto por lo menos bajo mi punto de vista mola más un poquito todo más táctil, más detallado a mí personalmente luego vamos a poder hacer con una lo mismo que con la otra vamos a poder personalizar cafés, etc. pero en este caso me gusta más la forma de hacerlo de la CECOTEC ya lo expliqué en el análisis vamos a poder poner los gramos de café que vamos a querer en cada café preparado desde 7 gramos hasta 12 y vamos a poder poner el agua medida en mililitros podemos poner desde 40 mililitros hasta 120, 130, no sé cuál era el máximo podemos hacer un café tan largo como queramos o tan pequeño y no tenemos que estar como en la otra programando, a ver, quiero que corte aquí llenando el vaso donde queremos es un poco más rollo a la hora de hacerlo una vez que está hecho ya da igual una que otra pero si queremos volver a modificarlo pues se hace mucho mejor y más sencillo e intuitivo en la CECOTEC que en la de Longhi bien, ambas cafeteras al encender efectúan una limpieza y al apagar efectúan otra esto lo hacen todas gasta mucha agua y aquí, por ejemplo, la de Longhi al encender echa más agua que la CECOTEC y luego al apagarla es al contrario la CECOTEC echa más agua que la de Longhi y al final, si subamos el agua que han hecho tanto al encender como al apagar ambas más o menos es la misma cantidad y vamos a lo que nos interesa el café bien os voy a poner aquí mientras estoy viendo como sale el café en una y como sale en otra a tiempo real mientras os voy explicando que me ha parecido tanto uno como otro bien la crema que conseguimos con las dos cafeteras como veis es prácticamente la misma pero la CECOTEC luego ha durado un pelín más vale estamos hablando de 30 segundos más hasta que ha desaparecido esto no lo estoy grabando aquí porque luego al final estaba mirando y se me olvida pero bueno solo veis que simplemente al hacerla ya hay una que ya empieza como a verse antes el café negro por abajo que en la otra ya os digo que al final dura unos segundos más la CECOTEC por lo cual ha conseguido hacer un poquito más de crema pero lo que me ha gustado es que por ejemplo en la de Longhi hemos tardado 30 segundos hasta que ha empezado a sacar la primera gota de café y en la CECOTEC lo ha hecho a partir del segundo 20 por lo cual es más rápido haciendo el café la CECOTEC que la de Longhi y luego el resultado pues es muy muy similar e incluso un pelín mejor bajo mi punto de vista en la CECOTEC he de decir que ambas cafeteras estaban más o menos reguladas a lo mismo vale tanto el nivel de molienda de café como la cantidad de café pero ya os digo igual que yo en la CECOTEC he podido poner 10 gramos y sé que lleva 10 gramos la de Longhi no sé cuánto lleva creo que lo máximo son 10 gramos y la rueda estaba al máximo entonces calculo que más o menos están igual pero ya os digo yo de una sé lo que lleva de la otra es a ojo y bueno pues ya para acabar pues algo que no he grabado o no lo he grabado pero no lo he puesto de fondo es el sonido que hace cada una el ruido más o menos es exactamente igual el nivel de ruido que hace al moler el café tanto una como otra yo os digo es muy muy similar y tarda lo mismo básicamente en moler pero luego el agua pues una la saca antes que el otro en fin pero lo que importa el café es muy muy similar probando uno y probando otro el sabor y el aroma eran prácticamente idénticos la diferencia pues está aquí la Zecotec ahora mismo en la página web de Zecotec aunque pone que está sin stock porque está vendiendo como las rosquillas porque es muy buena cafetera está a 209,90 euros es un precio rompedor y la de Longhi que la venden en Carrefour este modelo en concreto está ahora mismo a 379 ha estado la semana pasada a 279 vale es el precio mínimo que le he visto estamos hablando que siguen siendo 70 euros más en el precio mínimo que la Zecotec esta es un modelo que se ha vendido sobre todo en Carrefour en Amazon está descatalogado creo y sacaron luego después un modelo que se llama Magnifica S que realmente es el mismo la misma cafetera pero cambia un poco el diseño de los botones pero luego es la misma por dentro vale entonces para que os hagáis una idea de cuánto valdría también la Magnifica S por ejemplo entonces pues bueno aquí os he explicado las diferencias más digamos llamativas o que más vamos a notar a la hora de coger una y otra y más o menos están ahí las cosas lo que importa luego que el café sale muy rico en las dos sale ya os digo que lo pongo a ciegas y no sabéis cuál es cuál y sinceramente la diferencia de precio es lo que marca a lo mejor cuál yo me compraría si soy de los cafés siempre hay que hacer de dos en dos tanto para ti como para tu pareja o tal pues a lo mejor en ese aspecto la de Longhi es un poco más cómoda porque saca los dos a la vez pero si soy de personalizar el café a cada uno lo degusta de alguna manera sinceramente mucho mejor la CECOTEC en ese aspecto porque podéis programar o configurar dos cafés diferentes tener uno en cada botón vale aunque ponga café largo y corto en uno de los botones podéis hacer los dos cortos o los dos largos una con más café otro con menos lo podéis hacer a vuestro antojo con la cantidad de agua exacta y la cantidad de gramos de café exactos así que bueno eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!